Por la mañana de tempranito, pa'l templo me voy yo A encontrarme con mi Cristo, porque es lo mejor Yo me dirijo pa'l templo Donde voy a orar, no me detengo por ningún lado Porque la quiero buscar La presencia del Señor, yo la quiero sentir La presencia del Señor, yo la busco así La presencia del Señor, yo la quiero sentir La presencia del Señor, yo la busco así Pero que yo la siento mucho, cuando la busco así La presencia de mi Cristo, yo la quiero sentir Pero que yo la siento mucho, cuando la busco así La presencia de mi Cristo yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así Tú sabes que eres Alfredo Castro Esa Por la mañana de tempranito Pa'l templo me voy yo A encontrarme con mi Cristo Porque es lo mejor Yo me dirijo pa'l templo Donde voy a orar No me detengo por ningún lado Porque la quiero buscar La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así Pero que yo la siento mucho Cuando la busco así La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así Que yo le alabo Que yo le alabo Que yo le alabo Que yo me gozo Cuando siento su presencia Que yo le alabo Que yo le alabo La presencia del Señor yo la quiero sentir La presencia del Señor yo la busco así La presencia del Señor yo la busco así Que yo le alabo 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 Gracias por ver el video.